¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. La Liga MX parece que no sirve para maldita la cosa, ¿no? Y hay situaciones que hoy, cuando falta una jornada para terminar el torneo regular, son 17, espero que los directivos sepan que son 17 jornadas, después viene un play-in. Sí, ese famoso play-in. Ese play-in, ese play-in que se puede juntar para los equipos como Monterrey y Pachuca con la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué pasa si Monterrey cae al play-in, el Pachuca, las chivas que están arrasando en el campeonato, rebasan al Pachuca? ¿Y Pachuca se va al play-in? ¿Qué va a pasar con ese partido? ¿Van a jugar el martes uno y el jueves otro? ¿Así está planificado el fútbol mexicano? ¿Así está? ¿Así está de verdad hecho un calendario? Yo creo que sí deberían de regresar a Víctor Guevara, a la Federación Microfutbol, que era el único que sabía hacer calendarios, porque los que están ahora no tienen ni idea de ni de lo que es un calendario ni de lo que es un reglamento, y tampoco tienen ni idea de lo que es la honestidad. ¿Por qué esta semana también tendría que salir indignado el presidente de la Liga MX, como lo hizo la semana pasada con el caso de Nahuel Guzmán? ¿Indignado de lo que sucedió en Ciudad Universitaria? ¿O de lo que sucedió en Guadalajara? ¿Producto del fútbol como un policía agrede con una piedra a un camión de seguidores del Guadalajara? Ahí también debería estar indignado. No salen ser calendarios, tampoco reconocen la violencia. Hoy ya es un hecho, lo que venimos diciendo aquí desde hace mucho, pero mucho tiempo, que el Fan ID no sirve para maldita la cosa. Y hay pruebas contundentes, hoy el diario Reforma hace un largo reportaje acerca de esto, de que el Fan ID en el Estadio Ciudad Universitaria no sirvió. Donde también hubo violencia. Sí, en el interior del estadio, que tanto le duele a la Liga que suceda esto. Pues siguen siendo, obviamente, muchos, ¿no? Muchos temas que no se concretan en la realidad. Por un lado, insisto, no se dieron cuenta de esto. Imagínense Monterrey y Pachuca que tuvieran que juntar la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el play-in. Imagínense que los estadios de México ya no se pueden ir porque está lleno de violencia. Que ya no puedes estar ni en un camión yendo a tu casa de regreso en el periférico de Guadalajara porque te agrede un policía con una roca que la avientan. Esta es la Liga MX, ¿eh? La Liga MX de verdad. No la que quieren esconder abajo de la alfombra. La basura. Iniciamos Reacción en Cadena. Sí, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí las imágenes del fin de semana. Se la dejo a Enrique Memo Ochoa. ¿Qué? ¿Memo Ochoa qué? ¿Memo Ochoa qué? Regresó Memo Ochoa. ¿Y qué hago? ¿Qué? O sea, me pongo cabello, este... Ah, eso sería imposible. Bueno, eso sí es posible. ¿O qué? Es posible, perdíste dinero. Oye, el tercer descenso... Perdió 2-0 contra Fiorentina. Tercer descenso, ¿no? ¿O cuántos descensos tiene Ochoa en Europa? A mí me parece... ¿Cómo? Bueno, pero entonces si tuviera la calidad, no estuviera en un equipo malo, ¿no? Para estar en otro equipo. A mí me gusta más la que sigue. Verstappen y Lando Norris. Ignora... Verstappen y Checo Pérez ignorando a Lando Norris. Así, órale, cabrón. Sigue grillando a Checo Pérez en otro lugar, güey. Hágase a un lado. Peluceado. Esta está bonita, ¿eh? Bien Checo, bien Verstappen. ¿Pero por qué? ¿Se lo estaba viendo a Lando Norris o qué? Sí, sí, sí. Puso todo el músculo. ¿Ah, ya también le entras a eso? ¿Ya te sabes de mamutomulismo? No, pues es que todo el mundo... Ay, es que por primera vez en un podio, no tal, ¿no? A ver este güey por grillo. Órale, cabrón. Vámonos. Muy bien, Lando Norris. Vámonos. Se puede ir mucho al carambas. El Real Madrid en una semana ha acabado con todos los grandes de Europa, según ellos, ¿no? Así de fácil. Yo no lo tomaría tan a la ligera, ¿eh? Este es un tema muy delicado que debe de cambiar la historia del deporte y se debería de repetir el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Como tendrían que repetirse los tres años del Barcelona que le dio 7.4 millones de euros al señor Negreira, ¿no? El Comisión de Arbitraje de España. Por lo pronto ya levantó la voz Joan Laporta, ¿no? A la par, la Liga Española revela los audios, ¿no? Y si hay una operación a favor del Real Madrid, que la aclaro. O sea, eso no lo podemos negar. Ya lo platicamos más adelante. Lo platicaremos más adelante. Y Brian Rodríguez se pelean en pleno partido de la América, que no es tan poderoso como creen. ¿Cómo que se pelearon? La neta. ¿Cómo que se pelearon? Es parte del fútbol. El que ha jugado fútbol sabe que discute con sus compañeros, que hay discrepancias. O sea, eso es más amarillista que la alarma. ¡Se pelean! ¿Se pelearon o no? No. A ver, ¿discutieron? Sí. ¿La alarma sigue existiendo? Es parte de... Ya no, pero era pues era... Hoy no tendría carida la alarma, ¿no? ¿Sigue existiendo el de Reforma? ¿Cómo se llama? El Metro, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No. ¿Cuál es el del Universal? El gráfico ya no. No, el gráfico también creo que sigue. El gráfico y el Metro siguen. Y una policía, o un policía, mejor dicho, que en un acto increíble, lo que estamos viendo, lanzando una piedra a un camión de seguidores del Guadalajara, en el periférico aledaño al Estadio Acro. Increíble. Lo que es incontro. Hubo tiro. Hubo tiro, Carlitos. Hubo tiro, Carlitos. Se agarraron con todo, ¿eh? Y me sorprende, Gerardo, porque solo se ha agarrado la imagen del camión. Del policía. Las escenas son también del policía, pero las escenas son grotescas, ¿eh? Muchos heridos, ¿eh? Las patrullas. ¿Cuántos heridos hablan? Y se ha puesto... 40 heridos. 50 heridos. Al menos. Al menos. Al menos. Al menos. Ahí están estas imágenes terribles, ¿no? Terribles, terribles. ¿Qué imágenes se viven cada fin de semana en el fútbol mexicano, ¿eh? En todos los estadios, ¿no? Súmale la de CEU, ¿no? Vamos a ver. Ya ayer Puma sacaba un comunicado para identificar abajo del Palomar, ¿no? Este pseudo-aficionado, ¿no? Que también lo tendrán que castigar. Lo que pasa... ¿Cómo lo van a castigar? Lo que pasa es que, mira, si solamente entonces operamos por la calentura que tuvo el post-clásico, regio, ahora que está de moda, post-debate, post-clásico regio, post-clásico español, post-clásico capitalino, pues lo más sensato es que justamente siga operando igual la Liga MX, ¿no? Eso debe ser lo más sensato. O sea, es decir, este aficionado de Pumas que también avienta una bebida, ahí están las imágenes, pues que no vuelva a entrar, que no vuelva a regresar una calle. Y entonces empezar a generar este tema de la cultura. Y el tema de los aficionados de Chivas, aunque se agarraron entre ellos, afuera en las inmediaciones, no pudo controlar el tema de las policías. Ahí se tienen que tomar cartas en el asunto, ¿por qué? Porque como no es dentro del estadio, pues no pasa nada. A ver, lo que pasó en el estadio de Chivas es producto del fútbol, estamos de acuerdo. Que sean inoperantes los policías, pues eso también obviamente no es culpa de la Liga, eso es culpa de las policías y de los mandos que obviamente los imponen ahí y los tratan de llevar el orden. Pero ese policía no puede poner orden lanzando una piedra. De esto de acuerdo. Esto es lo que nos cuenta, o sea, pero ya fueron emboscados, ¿no? Ajá, esto es producto, ya cuando lanzan la piedra es porque se lían a golpes entre dos barras de Chivas, entra la gente de seguridad pública. Aquí hay dos vertientes. Una, otra vez, ¿por qué las barras se manejan como cárteles? ¿Por qué? ¿Qué controlan? ¿Qué hay detrás de eso? Vamos a entrar al tema directo, ¿no? ¿Por qué las barras siguen teniendo este poder? ¿Manejan boletos? ¿Qué más manejan? ¿Presionan? ¿Qué más hacen? ¿Quiénes están atrás de ellos? ¿Qué directivos están atrás de ellos? Lo raro con Chivas es que están vendidos todos los abonos. Exacto. ¿Qué hay detrás? Y luego una policía, como bien lo retrata Gerardo, inoperante, falta de capacidad. Y además, súmale las condiciones infrahumanas que trabajan los elementos de seguridad pública en este país cuando van a cubrir eventos deportivos. porque son jornadas de 16 horas, 16 horas parados. O sea, es multifactorial de tal manera que termina siendo esto. Terminan dándose estas imágenes. Terrible. Sí, 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 sí. Entonces, aquí es cuando uno piensa, ¿y en qué manos estamos? O sea, vas a un estadio y si no es la seguridad privada, si no es la seguridad pública, si los equipos no hacen nada, si no hace nada la liga, ¿qué garantías de seguridad hay? Y la realidad es que cuando ves este tipo de imágenes, pues no es ninguna. Es ninguna. Es ninguna. Esto se salió un poco de control porque no hay esos mecanismos pensados más allá del tema del fan ID. De acuerdo. Esto también lo que vemos es, ahí está el fan ID. Entonces, ¿cómo es posible que una semana les digan que a partir del tema del fan ID localizamos a estas personas y no van a volver a regresar? El tema es eso, es congruencia, ¿no? O sea, es lo único que se pide. Creer que el fan ID va a relocalizar a ellos, estamos cayendo en la misma estupidez que está cayendo la liga, ¿no? Porque no sirve, no existe el fan ID, no existe. Se lo piden a unos sí, a otros no, cuando hay aglomeraciones no, cuando no hay aglomeraciones más o menos. Después ha entrado, yo me consta, han entrado cercanos míos con cuatro diferentes fan IDs, ¿eh? Que se las ha olvidado y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y uno lo hicieron con otro nombre, y uno lo hicieron con una credencial de elector a otro cuate. O sea, es un dasco. O sea, no, el fan ID no va a servir. Es más, debería salir la liga y decir, se acabó el fan ID. Y hacer un mecanismo totalmente distinto, de protección a los aficionados. Porque esto no está sirviendo. Y si no quieren reconocer su error, porque sale un... Es como los políticos, nunca van a reconocer los errores. Pero yo creo que en la iniciativa privada, donde hay un fútbol público, donde hay una seguridad de por medio, tienen que reconocer los errores. Tienen que reconocer los errores. Y este sistema del fan ID... Entiendo que el manejo... Entiendo que el manejo... Entiendo que el manejo mediático, el manejo de control de la narrativa... Usted va a ir por allá. O sea, creo que se entiende en la parte oficialista. Pero ¿qué oficialismo? A ver, no entiendo a qué oficialismo... No, yo tampoco. Te referías por eso, pero nada más escuchas oficialismo... Yo sí. Y luego, luego, a ver, ¿a qué te refiero el oficialismo? A ver. Al oficialismo es que ellos actualmente están en una estrategia de comunicación normal para controlar las narrativas. Nos lo dijo Juan Carlos Rodríguez. El día que tú te fuiste, Luis, que entré en la última asamblea, y ya no sé si se ha vuelto a hacer, o ya las canceló Juan Carlos Rodríguez, estos ejercicios que se querían hacer y que supuestamente nos íbamos a reunir cada tres meses, ahí dijo, nosotros tenemos que controlar la narrativa. Y controlar la narrativa es el absurdo paralelo de... Con el fan ID no vuelven a entrar estos dos aficionados de Tigres y de Monterrey. ¿Quiénes son? Corte A. Bueno, no dieron los nombres, pero pusieron las imágenes de estas dos personas, que ya saben las directivas, y supuestamente estos dos personas de la semana pasada no vuelven a entrar a ni un solo estadio del fútbol mexicano. Bueno, entonces, este mismo fan ID debería decir a este aficionado de Pumas tampoco vuelva a entrar, y diagonal podemos generar esta evolución que estamos necesitando y queriendo, que es todas estas personas que van realmente a hacerle daño al espectáculo del fútbol, que no vuelvan a entrar, que se tenga este marco legal que tanto hemos hablado para ejecutarlo. Creo que son dos temas muy distintos a lo que pasó afuera del estadio de Chivas. Lo del estadio de Chivas es si se sale de control con... Sí, digo, y por la noche termina generándose una situación muy complicada en las inmediaciones del estadio. No están detectados todos. Lo que sí es que hubo muchísimos detenidos, muchísimos detenidos. Eso sí. Y a quién le corresponde a la autoridad. No, aquí en Guadalajara hay un punto y en diversos se rompen la madre. Y viene el clásico del fin de semana. Aquí es, sí, por supuesto que hay una responsabilidad moral de los equipos de la liga, pero la autoridad cada que hay un hecho. En este caso todavía está Juan José Frangé, que me extraña, ¿no? Hoy alcalde todavía de Zapopan, ¿no? Que se ha visto superado. Y Lemus en Guadalajara también superado. O sea, es una constante. Una constante de la falta de capacitación a tus policías. Ese es el gran tema también, ¿eh? Ese es un gran tema. Porque se supone que los equipos pagan, ¿no? Por el servicio. Sí. No, entonces no están teniendo el servicio requerido. Se convierten en partes activas. Esto lo pinta de cuerpo entero a nuestras policías. Este elemento de seguridad de Zapopan que avienta la piedra del camión. Así los pinta. Tristemente. Sí. ¿Y qué vamos a hacer los seguidores al fútbol que queremos ir como Dios manda a un partido de fútbol? Mira, yo nada más a lo que voy es una... ¿Desde cuándo no vetan un estadio en el fútbol mexicano? Desde... No tengo sedato. Pero te digo una cosa. El veto también... Ese veto de Querétaro. Pero los vetos en el fútbol mexicano también son de risa. Son de risa. Si tú como autoridad de liga, ¿no? La autoridad competente que... O sea, yo no estoy hablando de los problemas que tiene el país, que tiene muchos. Y lo tienes totalmente cierto lo que estás diciendo en cuestión de seguridad. Eso no hay duda, ¿no? Ojo que no nos podemos abstraer, ¿eh? No, no, no. Claro que no nos podemos abstraer. Pero bueno, pero tú no puedes castigar a la policía. ¿Cómo? ¿Cómo? No, a ver. Pero sí tendrías que levantar... Los equipos tendrían que levantar la voz. Te pago. Señor Frangé, le pago 250 mil pesos. Sí, Luis, de acuerdo. De acuerdo. Y también pagamos impuestos y nos quedamos en los baches en las calles. No, a ver, estoy de acuerdo con... Es que eso no... El ejemplo no va. No va porque tu impuesto no va. El ejemplo no tiene que ver. Tú pagas un servicio, pero es que es diferente. Tú pagas un servicio. El ejemplo no está, pero bien. Está bien. El gobierno tiene que arreglar los problemas de gobierno. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero tú como liga, cuando pasan cosas como la que pasó en Ciudad Universitaria, como lo que pasó en el Estadio de los Rayos de Monterrey, como la que pasó en el Estadio Azteca, en el interior del estadio, sí tienes que castigar al equipo. Pero no lo castigan porque son equipos que no les conviene castigar. Así de simple. Y así de fácil. Así de fácil. ¿Cómo? Así de fácil. Si esto hubiera sido lo de los Rayos de Monterrey, en el Estadio de los Tigres, hubieran vetado el volcán. ¿Por qué? Porque hoy están enojados, porque ya se van de su empresa, porque ya no van a tener los derechos de transmisión, porque quién sabe qué, porque quién sabe qué. O sea, si nos das la razón de que Televisa pesa. Sí, no, yo te lo doy la razón. No es que diga... No, no, es que siempre dices que somos los Albert de los 80. Claro, a ver, pero sí es lógico. O sea, no, 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 por eso. Los que han pasado de la Federación de la Fútbol. Es que yo te pregunto. A ver, yo a lo que voy es eso. Tienes que aplicar... A ver, si quieres sacar que tienes razón, eres un chingonazo, güey. Nada más, ¿qué vas a hacer adelante de este momento? La Liga tiene que investigar. La Liga tiene que hacer las cosas. Si vas a voltear por el maldito discurso a decir... A ver, ¿y qué chingados van a hacer para mejorar las cosas? Pues tú lo estás diciendo, yo no. Yo estoy diciendo, la Liga tiene que tener valor. Tú eres el que lo está diciendo, no yo. Pero no es de valor, Gerardo. No es de valor. Y no es de gritar más. Y no es del que se ponga más... El presidente de la Liga, y no está ahí hablando de Televisa, el presidente de la Liga nunca estuvo indignado por la muerte en Torreón. Pero sí estuvo indignado porque un señor hizo pipí. ¿Ya entendiste por dónde voy? No, pero no es que entiendo por dónde voy. Yo entiendo. Es que... No, no, es que no es de que me conviene, me extraña. A ver, ¿qué pasó? Muchos... A ver, no, sí, pero entendamos. Todos traen muchas agendas. Cuando vino lo de Querétaro, muchos querían que lo desafiliaran. Sí, las agendas. Me extraña. Pero cuando se dieron cuenta que era Grupo Caliente, muchos periodistas se echaron para atrás. Se echaron para atrás con la desafiliación. Entonces, vamos a poner los puntos. No, no sé, no sé. No lo sé. No he visto tus tweets. Pero muchos muy en valentía. Que lo corran, que lo desafilguen. Luis, no, no, Luis. Lo que decíamos en aquel momento... No, sí, 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 sí. Allí está. Se decía. Yo no sé con quiénes convivas y con quiénes... No, no es con quién conviva. Y con quiénes estás leyendo. Yo en ese momento, yo lo dije y lo sigo manteniendo y lo seguiré manteniendo. Que digan la verdad. Nada más. Que digan la verdad. De lo que sucedió en el estadio. Es lo único, ¿eh? Porque... Pero bueno. Que no se ha dicho. Que no se ha dicho. De una manera eficaz. A las nueve de la mañana ya no había ni un vaso de cerveza tirado en el corregidor. Era perfectamente limpio todo. Yo lo único que dije, eso fue. Y lo sigo manteniendo. Y dije que los castigos eran ridículos. Que a lo que estaban afectando... Y ahí está grabado, ¿eh? Y ahí está escrito en columnas que era ridículo el castigo de un año a puerta cerrada porque lo único que estaban haciendo era afectar a uno de sus propios socios. Entonces te contradices, ¿no? No, no me estoy contradiciendo. Porque te contradices porque se hubieran vetado. Entonces, es que fíjate. Ahí es cuando hay una contradicción natural. ¿Por qué hay una contradicción natural? Es lo mismo que va a pasar con lo de Navarro, Luis. Si mañana sale Oscar Jiménez, ya sé lo mismo, no lo van a castigar a 11 partidos. Acuérdate de mí. No sé. Ojalá y sí. Si lo hiciera y quitemos el nombre, ojalá y sí se creara un antecedente. No. No hay certeza de seguridad en el fútbol mexicano. Ah, eso es diferente. Viene la liguilla. Vienen los partidos de la CONCACAF. Que van a estar bravos para el América y para el Pachuca. Va a estar bravos. Muy bravos. Y que va a estar haciendo, que va a ser un momento de mucho nerviosismo y de mucha intensidad para estos dos equipos. Sobre todo para el América. ¿No? Y sabemos cómo se convirtió. Mañana, ¿no? De la América, mañana. Ahora, vamos a futbolizar la pantalla. No hay mucho que platicar. Yo veo que tú te quieres evadir uno de los temas trascendentales de esta semana, que es la repetición del clásico español. O que me digas un poquito de cómo el América Invencible terminó sucumbiendo en el estadio olímpico universitario, ¿no? O todo lo que está pasando alrededor del... No, ya hablamos un rato, pero yo creo que también se va a futbolizar la pantalla. Pero yo creo que ya hablamos 25 minutos. Ahora nos toca hablar de todo. ¿Qué pasa si se va el Pachuca al play-in? No, no vamos a pausa y regresamos. Y Monterrey. Y Monterrey. Rápidamente. Porque la gente, si me lo permiten... Bueno, regresamos y... Regresando. Regresando. Ahí están las cosas de la liga. Regresando. Porque mira, rápidamente Monterrey. Ah, te hiciste tu tablita. Es que Monterrey no solamente es Pachuca. Monterrey y Pachuca pueden jugar un juego de play-in. Sí, claro. Ellos dos, a mitad de semana. Pueden ser... Monterrey puede quedar en séptimo lugar y Pachuca puede quedar en octavo lugar. Regresamos. Los dos. Los dos. Está bien. Está bien. Regresemos. Vamos a una pausa. Gerardo. La neta, la neta, la neta. Sí quería futbolizar, pero antes de esto... ¿Qué hubieras hecho tú, güey? Si Santander se toma... ¿Yo? Una foto con aficionados de Chivas, con la playera de Chivas. La neta, ¿eh? En verdad. ¿Por qué es Fernando Guerrero? ¿Por qué es Fernando Guerrero? Luis, tú te llevas mucho con el tema del arbitraje. De entrar a decirles a los árbitros, cabrones, no son figuras ustedes. Que no les ganen. No, sí son figuras. No se tomen una foto. No se tomen una foto. Es que ve la presión que genera. Fernando Guerrero tiene... Presión en mente. Es el árbitro. Presión en mente. Es el árbitro que siempre ha tenido un entorno a favor de sus marcaciones de la América. Va en el Olímpico Universitario y se toma las fotos con los aficionados de la América. Por Dios. Oye. Por Dios, güey. O sea... ¿En serio vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de eso, perdón. Vamos a hablar de eso. Luis, Luis, Luis. ¿En verdad? Es una incorrección, ¿eh? Es una incorrección. No, no, no. Y les pongo un ejemplo. No, 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 no. Están tomando fotitos. Es que no, no, no. A ver, tenemos que entender. Me extraña. Los contextos importan. Y si están en ese acceso que están, es gente VIP. No importa. Punto dos. Tiene que ser gente VIP. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Punto dos. A lo que voy. Jared Borghetti se llegó a tomar fotos con narcotraficantes. Y no sabía. Cuauhtémoc Blanco se tomó fotos con narcotraficantes y tampoco sabían que eran narcotraficantes. Aquí, aquí, si a ti se te acercan, espera, si se te acercan por pura decencia, aceptas la fotografía. ¿Qué crees? No me permiten tomarme fotos. No es cierto. Mira, si no pasa nada. Fíjate, fíjate qué hubiera pasado. Estaría aquí Gerardo Velázquez. ¡Oh, la petulancia de los árbitros! Tenemos el video. ¡Ja, ja, ja! No quieren ni tomarse fotos. No es cierto. A ver, en verdad. Porque sería, porque sería lo correcto. A ver, tratan de hacer polémica. De donde no, en verdad. Vean esta imagen. Esta imagen. A ver, otra imagen terrible. Camisetas de Chivas con imagen de Xochitl Galvez regalándosela a la gente. Ahora, ¿sí es cierto esta imagen, en verdad? ¿O es fake? No, es cierta. Sí. No serán mis hermanos de la... No serán mis hermanos de la 4T queriendo decir cómo hacen eso. Porque si no, mandenme la mía y yo no voy a votar por Xochitl. Pero no sé, Enrique, pero si esto es un acto incorrecto. ¿Dónde? O sea, ¿dónde se están regalando? O sea, si van. En ciertos mitins. Pero ¿en dónde? O sea, porque... No sé exactamente. Están como... Ahorita, Liz, están... A ver, ella no está cometiendo ningún ilícito. Ella no está cometiendo ningún ilícito. Ella puede regalar lo que quiera para su bronca. Lo que está más ligado con la política, Mientras no rebase el monto de campaña... Yo sí creo que el Guadalajara y la Liga MX tendría que hablar con el grupo de campañas de Chilas. A ver, esto está prohibido. Yo espero que no sea fake eso, ¿no? Como lo que trataron de hacer el montaje del fin de semana, ¿no? ¿De cuál montaje? A Claudia Sheinbaum, ¿no? Que lo paran encapuchado. Sí supieron esa, ¿no? Y está un micrófono... Lo puso hoy el Reforma en primera página. Y está un micrófono de latinos. Dices tú, no, pues ahí está el señor de los montajes, ¿no? Exacto. Como las cabezas... No vieron ese micrófono... Con las cabezas de Arabia del Mundial de Clubes, ¿no? Latinus, ¿no? Y así igual. Así está tu amigo y de repente con un micrófono de multimedia con las cabezas, con los refrigeradores de Oxxo, igualito. Andas muy sensible con mis amigos... Oye, querían hablar de... de la América y su paso en Ciudad Universitaria. Yo con todo gusto lo digo. A ver, la arrogancia los mata, ¿eh? Los mata. Más allá de lo de Quispe, que sí puede ser o no evaluada como una jugada de expulsión, que me parece que sí es de expulsión, pero la ejecuta desde una manera reglamentaria, ¿eh? El árbitro, el cantante, porque ahí se toca primero la pelota, ¿no? Pero cuando mete el gol Ferdin Martín, a mí me parece que la América pensó ¡ay! Los vamos a meter cuatro estos cuates. Cinco. Como Alto Luka. Pero desde antes del partido ya venían con esa sobradez. A mí me pareció el peor partido de la era de Jardín. Sin quitar, no lo puedo evaluar de la misma manera este partido que los partidos que puso Ecuador alternativo contra Scholes, todos que fueron muy malos pero los ganaron. Pero aquí sí están todos los titulares y aquí está jugándose el primer lugar y la verdad es que le salió pésimo el todo, le salió pésimo. A diferencia del partido del viernes que con Puebla y Arnilla dijo que va a jugar con el cuadro ahora sí 100% alternativo, ¿no? Por el partido que se viene el martes con Pachuca. O sea, en esta escamatización que tiene el equipo americanista. Mañana juego contra Pachuca. De acuerdo, de acuerdo, pero ahí te va, ahí te va. Para eso, aquí están las tablas del... No, bueno. Ah, no, le puedes decir el grato general a la América. O sea, el Toluca. Así es. Sí sabías que hay una en las computadoras. Lo puedes poner así. Ahí te va rápido. A mí me sale mejor así. Es rapidísimo, ¿eh? América va contra el equipo de Puebla, tiene más 17. Que gane por diferencia de un gol. Toluca si gana por diferencia de dos goles, tiene más goles anotados del equipo americanista. Va contra Cruzul del local y Toluca queda en primer lugar. Pero atención, esta es la magia de lo que decíamos que la gente no ha visto de Rayados y de Pachuca como tú lo dijías en la planificación. Pachuca al final de día lo tiene en la mesa servida contra Mazatlán pero ojo con Rayados. Pero Mazatlán va de visita contra el equipo de Necaxa. Ah, bueno. Entonces mira la complicación que se pone ahí. Sería bueno que recordemos eso en un programa de reacción en cadena porque a toda la gente le vale madres las multas. La puta cara si pierde con Pachuca. Pero miren el tema de Chivas que esto es lo importante. Chivas puede terminar con 31 puntos. Escalar hasta la tercera posición. La gran diferencia del tema de Guadalajara es que le gane al Atlas. Que no gane Tigres que va a enfrentar a Tijuana. Además que no gane Pachuca que va a enfrentar a Mazatlán. Necaxa que ya está abajo del Guadalajara. Necaxa que va del local contra Rayados puede llegar a 30 puntos este equipo necaxista. Y es ahí donde Monterrey Monterrey baja con sus 29 unidades al séptimo u octavo lugar. Entonces por eso esa tensión Pachuca que yo creo que la mesa la tiene servida a diferencia de Monterrey Monterrey contra Necaxa de visita contra Necaxa que Necaxa quiere calificar de forma directa. Oye pero nada más entendiendo la crítica está ahí por la mala planificación y poca conjunción de CONCACAF y Liga MX el tema que monta Monterrey en esta lucha porque cree que aspira Chivas a ganar el tercer lugar porque solo perdiendo Monterrey llegaría ese tercer lugar. Sumo algo más de lo que decía Enrique Beas para Chivas es muy importante el partido de la última jornada no solo por eso sino por la visión internacional de la próxima temporada. Pumas y Chivas pelean el último boleto de Liga de Campeones de la CONCACAF para la siguiente temporada. Entonces de ahí que otro tema importante otro tema otro tema de y te da y te daría o sea esa exponenciación internacional de ahí lo importante del fin de semana para Chivas evidentemente la Liga sí y pensando al otro año en la competencia internacional de la CONCACAF. Sí 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 aunque aquí hay una gran confusión Luis porque a ver dicen los señores de de CONCACAF ¿no? que también traen un verdadero hombre que tenga en todos los sentidos porque a ver ¿dónde se va a jugar la final del 2 de junio? Si se va a jugar el 2 de junio se va a jugar el 1 de junio se va a jugar en Estados Unidos o se va a jugar en México que la lleven a Denver punto ya a Denver obviamente lo que más les puede lavar las manos a la gente de la CONCACAF es que gane Columbus la semifinal para que se quiten de cualquier tipo de lío y se vaya a jugar a Columbus el partido ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Si Monterrey llega va a jugar contra Pachuca o contra América ¿no? Si ganara el equipo de Monterrey no puede clasificar el mejor rankeado de la CONCACAF del nivel de clubes que es América que esté en el lugar número 2 ni Pachuca pero perdón pausa pero ¿qué ranking estás viendo? El ranking de clubes de la CONCACAF No, es que no es el ranking de clubes de la CONCACAF es el ranking de clubes de la FIFA Ah, ok bueno, entonces ahí te va Sí Vamos a poner ranking y que ahí hasta el último corte es Philadelphia Union el que estaba liderando el último corte después de América y Monterrey No Y ojo que también ese es uno de los de los escándalos que se pueden venir a nivel global y no se transparenta eso eso sí puede ser uno de los grandes escándalos que les va a valer madres por el tema del mundial de clubes esa es la realidad también No, pero es que no va no va por ahí a ver, el tema es que sí a ver si estamos hablando del club de los rankings de los clubes Ajá Sí, señor Pues no puede estar por encima en la FIFA el Union que la América El tema es que no pueden ir tres países de un mismo país Exactamente Entonces ya está el León ya está el equipo en teoría estaría Monterrey y estaría No, ya está Monterrey Ya está Monterrey Monterrey y León Entonces no podría ir un tercero a menos de que Solo si es campeón Solo si es campeón Eso le pasó al Barça Eso le pasó al Barça ¿No? Exactamente eso le pasó al Barcelona y entraron otros equipos en lugar del Barcelona al Mundial de Clubes Me parece una ridiculez que vaya el Philadelphia a Union Sí Y que no vaya el Philadelphia Pero también se jugaría nada ¿Estamos de acuerdo? Que se jugaba a América Pero Pero se soluciona para el América ganando el Mundial el torneo de Conca Cup Y para Pachuca No ganándolo están en la Copa del Mundo Pero es que había la confusión de que creían muchos de que el segundo lugar en caso de que ganaba Monterrey clasificaba el Mundial y no va por ahí No, 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 no No, el subcampeón no va siendo mexicano No va Entonces ya dentro de nuestra futbolizada conversación nos vamos a hacer una pausa ¿Quieres hablar de corrupción? Hablamos de Joan Laporta No pasa nada Con mucho gusto acérquense Yo lo que sí creo Enrique y Luis antes de hablar del tema Real Madrid-Barcelona Sí Tenemos que ir con Saúl Tenemos que ir con Moya En fin para varias y varias cosas porque hoy hubo Vamos con los reportes Vamos Yo sí quisiera De verdad lo digo en serio No bufandicen las conversaciones No bufandicen las conversaciones Eso también lo quiero decir No, no, no Eso es lo que has dicho toda la vida con el Madrid y con la selección española No les voy a decir algo Te sientes el reportero más crítico porque sé que lo eres pero justo el Real Madrid y España son tu talón de Aquiles Es ahí donde eres el primero de toda la historia Eres el primero que lloró en una transmisión Vamos a hablar del tema con todo gusto Lloraré No lloraré Ayer también lloré con el gol Sí o no Sí o no Lloraste una transmisión en 2010 Hace 14 años Hace 14 años yo estaba empezando casi mi carrera Tú fuiste de los primeros Pero fue natural no fue fingida Fue natural el lloriqueo pero no fingido El único punto es que si dimensionemos Gerardo pierde la objetividad cuando es Real Madrid y cuando es España Prepárense prepárense porque en el siguiente curso vamos a los reportes y regresamos No voy a bufandizar pero tampoco ustedes Venga ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos a las afueras del Estadio Azteca en donde las Águilas prácticamente están listas para afrontar la semifinal de la Conca Champions Estarán midiendo al Pachuca en este duelo de semifinal y al respecto del partido habló en conferencia de prensa André Yardine y también Israel Reyes ambos mencionando que el partido será muy distinto a todo lo que se ha jugado a lo largo de este certamen de esta competencia en el torneo continental tomando en cuenta que en esta ocasión estarán cerrando fuera de casa estarán cerrando en el Estadio Hidalgo y además de esto André Yardine menciona que no le gustaría un partido de ida y vuelta no le gustaría un partido con tantos goles porque evidentemente eso sería desventaja para el equipo de las Águilas vamos con las palabras del director técnico de las Águilas André Yardine y también de Israel Reyes entonces tenemos aquí un un respeto muy grande por la institución por el equipo por el entrenador y bien pero no imaginaba nada diferente de llegar a una instancia de una competición como esta en una instancia de semifinal y no enfrentar un equipo de estas que es muy fuerte que es muy bien dirigida y por cierto va a ser un teste muy muy exigente que a nosotros pero bien es un momento de estos que hay que probarse para qué estamos para qué hicimos para estar también en este momento y pelear para ver quién es el mejor va a ser un gran partido y por cierto va a ser un gran partido de la capacidad mínimo saber que estamos de locales aprovechar también esto igualmente como te digo creo que estamos preparados para el equipo de juegos son partidos en los que nos gusta estar nos gusta esa emoción esta vida que se siente sobre todo con nuestra gente te digo entrar el primer minuto al 100% no entrar con fielos de nada matarnos en la cancha como grupo obviamente así podemos hacer un gran partido pues hay parte de las declaraciones que dieron esta tarde tanto Israel Reyes como el técnico André Yardine las águilas no se muestran muy seguras de enfrentarse a los tuzos del Pachuca tomando en cuenta que de las jornadas regulares que han pasado en la Liga MX solamente han caído contra Pumas el fin de semana pasado y también justamente contra el equipo de Pachuca en las primeras fechas así que irán por la revancha ahora en esta instancia de semifinal contra la escuadra de los tuzos en la Conca Champions Atención con el cuadro que pare Guillermo Almada tomando en cuenta que tiene muchas piezas muy jóvenes y que es un equipo muy pero muy dinámico pero así las cosas desde la cancha del Estadio Azteca amigos de Reacción en Cadena yo soy Saúl Torres y me despido hasta la próxima César César vamos a reanudar con saque de esquina no tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado por tanto reanuda con saque de esquina no tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado saque de esquina en donde está en donde está el punto en donde está la parte objetiva de esto yo ni le voy ni al Barcelona ni al Madrid por la transparencia del fútbol será conveniente que se repita el partido lo que pide Laporta es un juego en donde estaba en gran medida la disputa de un trofeo porque el triunfo el Barcelona acercaría para el cierre de temporada el Barcelona en una situación problemática para el Madrid que todavía tiene que enfrentar las semifinales de Champions creo que lo que hace Laporta lo hace con una justicia de decir a ver hay elementos que sobre todo el famoso gol al no tener la tecnología no se pudo revisar de la mejor forma que se repita que se repita el juego que se repitió un juego en el 2023 en Bélgica que se repita en España que no tiemble realmente la oportunidad de decirle al Real Madrid el equipo todopoderoso del mundo del planeta Tierra pues que se transparente pues si lo ganaron la cancha que lo van a ganar y listo es la gran oportunidad de la liga española para transparentar las cosas yo si creo que yo si creo que se debe repetir el juego imagínate hay que imaginar que cada decisión de estas se repitiera un partido se transparentaría el fútbol Gerardo ganaría el fútbol a mediano y largo plazo para las nuevas generaciones hay una deuda histórica del Real Madrid que se ha acostumbrado a ganar así está bien eso ya es tu opinión y ahí hay datos que son totalmente contrarios en otras ocasiones ¿cómo va esta frase de así así cómo va? gana el Madrid así así gana el Madrid ¿no? ni habían nacido ni sus papás y están hablando del franquismo y pendejadas pero la historia no hay que vivirla para documentarse ¿no? ¿por qué no ganaron los alemanes con Hitler? ¿por qué no ganaron los italianos? porque se suspendieron las competencias internacionales ¿qué crees? no, pero ¿qué crees? en el 36 no, no, no pero alto Italia gana dos mundiales en esa época del fascismo italiano claro 34-38 yo me voy a fijar en el partido de ayer bueno, es que tú lo metiste como la dictadura como la dictadura como la dictadura argentina en el 78 usó a Argentina en la final y después en los 80 ¿no se acuerdan de Garce de Choa que le dio que le robó el partido con Lulones de UDG y cómo le robaron el partido un día con Cruz Azul marcándoles fuera de lugar como locos un árbitro tico o sea, siempre que pero no estamos hablando de América estamos hablando de Real Madrid Barcelona Real Madrid no te desvíes no te desvíes Real Madrid Barcelona ahí están los audios ahí están los audios ya bufandizaste y también el caso Negreira cuando quieras hablamos cuando quieras hablamos cuando quieras hablamos pero hoy habla de este partido que no te falten para hablar de este partido a ver a mí me pasa algo que deben de entender muy simple hay que ver la objetividad del caso a mí me parece a mí que si esto lo hubiera hecho Florentino Pérez también es un ridículo lo de Joan Laporte es un ridículo para mí para mí eso de quejarse ante los medios de comunicación entre la red entre la comunicación social diciendo que tienen que repetir el partido que vaya a las instancias donde tienen que repetir el partido no 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 que lo haga público como si fuera la víctima a mí me parece un ridículo el señor Laporte que no sabe perder a ver hablando de la jugada y si vamos a ver las jugadas una por una el gol del Barcelona es una falta clarísima de Cristensen que se apoye en cross la jugada del penal sí puede ser revisable claro que es revisable claro que puede ser o no hay penal claro que puede decirla está bien como pasó ayer con Huescas que tampoco le marcaron un penal al final contra el Atlas y que tampoco se atrevió el árbitro a marcar estamos de acuerdo son errores pero Gerardo nada más un punto tú qué harías repetir o sea tú dijiste yo no repetía me parecería un antecedente muy peligroso porque además y esto lo puedes preguntar a cualquier árbitro a cualquier árbitro y lo que realmente es la esencia si no tienes el ojo de halcón tienes que tener una toma contundente no hay ninguna toma contundente que entró o no entró a la pelota eso es la realidad ¿no? pero además si hay un fuera de lugar de cubar hay un fuera de lugar de cubar que extorba a Lumin en la jugada si es que hubiera entrado a la pelota se tendría que haber señalado fuera de juego entonces a mí sí me parece que el presidente el Barcelona está haciendo el ridículo a ver no 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 a ver es que escuchaste escuchaste lo que dice es que ahí está donde te gana la unfandización ¿qué dice yo en la puerta? ya lo escuchamos ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué es lo central que dijo? de confirmarse y por eso sale la el comité de árbitros con la liga a decir no hay noridencia claro pero no lo está pidiendo dijo de confirmarse de confirmarse ahí está la clave ¿tú crees que un presidente tiene que salir el dueño de un equipo un presidente sí claro que sí tiene que defender los derechos que salga mañana los contextos los contextos importan Gerardo está a ver claro que tiene que importar que los acaban de eliminar de Champions que no van a ganar la Copa del Rey que perdieron la Supercopa justamente contra el Madrid no este que es más haciendo el ridículo en Montjuic por Dios que el Barcelona se ha acostumbrado en los últimos años a ser comuniado en las eliminaciones contra la Juve contra el Valle de Múnich no ha hecho otra cosa no ha hecho otra cosa el Barcelona nada más que quejarse y el Barcelona es un equipo bastante vulgar esta temporada y lo que hace Xavi en los últimos partidos es decir no es que la mitad que esté en nuestra contra es que la mitad la Darauco contra el Paris Saint-Germain era expulsión por el amor de Dios y el que se equivoque en ese partido es el Barcelona no el Paris Saint-Germain iban ganando 1-0 en Barcelona ahora nada más termino con esta que curioso que en estos tiros siempre son a favor del Real Madrid mira Luis es como si los Tigres bien bien te acuerdas a quien expulsaron en la final no de México te acuerdas no te acuerdas no no te acuerdas ya no te acuerdas de nada de cuál de cuál dices de la final América Tigres hubieran pedido que se repiquiera no porque hubo que saliera por qué no que se repite el partido del Estadio Azteca favor lo mandan mucha feliz ¿por qué? porque aquí hay un poder práctico eso estaría así iniciamos eso estaría increíble por eso pues entonces a ver Tigres en el partido contra Chivas cuando fue campeón Almeida también hubiera pedido el señor Luis Enrique Santander marcó un penal que no era que se repite el partido o que saliera el América el señor Azcárraga diciendo que se repite el partido de la final contra Monterrey porque el señor creo que creo que mira la gran diferencia no va a pasar la gran diferencia es que no existía el VAR ya existe el VAR y es por eso no con la América si existía el VAR contra Monterrey sí 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 y acá también existía la de Tigres pero uno no existía el VAR pero la otra la gran conclusión y por eso se repitió un partido en Bélgica sí me dan 10 segundos qué razón tienen qué razón tienen se repitió en el 2023 en diciembre el Anderlecht contra no me acuerdo sí con el Henk qué razón tienen cuando el americanismo sí se cree que es el Real Madrid o sea hablamos del Real Madrid y luego luego lo refieren a la América en verdad en verdad oye la América o el contramonto y el señor Azcárraga y esto ¿no es cierto? sí sí como presidente del FC Barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda como bien sabéis yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas con esta comparecencia que hago no sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR sino poner el acento en que a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos entendemos la dificultad de la tarea arbitral pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido de hecho pensamos que lo acarreó me refiero al como podéis imaginaros al gol fantasma de la min como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al comité técnico de árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada como así pensamos emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar evidentemente las acciones judiciales que sean necesarias de confirmarse que fue un gol legal como así pensamos iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del mar acuérdate que en los 80 cuando la América vivió su década y cuando transmitía Televisa a los partidos del Real Madrid ahí es donde narrativamente y culturalmente se hace esa asociación en este país porque Televisa así quiso vender a la América y así se vendían los Juegos del Madrid entonces desde ahí se hace esa referencia se hace esa referencia el Madrid no ganaba nada en los años 80 y pasaban los partidos por Hugo Sánchez no pasaban porque no ganó una maldita Copa de Europa si no sabes ni hables por el amor de Dios y en los 80 la América lo perjudicaron así como pudieron haberlo beneficiado la potencia de esa década en el fútbol español a ver tuvo incorrectas como tuvo correctas perdóname para la América lo acuchillaron en dos semifinales del fútbol mexicano gracias a arbitrajes en los años 80 que tanto hablas para recordar la década de los 80 para puntualizar hay que recordar que la Premier League de los 80 era la liga italiana ahí se vivía el mejor fútbol ahí estaban los mejores futbolistas ahí estaban los Maradona ahí estaban los Bayo ahí estaban los alemanes Rummenighe Lothar Mateo Lidbar Kibre Kibre Krizma Ray Haag pero bueno ustedes que sientan los sabios del fútbol hace tres semanas decían hace tres semanas decían que el poderío de la Liga Premier iba a embrutecer a la Liga Española hoy no hay un maldito inglés en la Champions hoy están dos alemanes un francés y un español el que ha ganado 14 veces para la campaña de Europa ha sido el Madrid ay ya a eso queríamos llegar entonces no hablen de cosas que no tienen sentido de hablar fíjate otra historia el Madrid y el América a por la 15 vámonos a pausa a ver Luis no Luis vamos por la 15 de verdad en verdad eso que ibas no 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 Gerardo vamos a pausa para que dijiste que iba a ser objetivamente yo nada más les voy a hacer una pregunta a ver yo nada más les voy a hacer una pregunta maravillosamente ya sacaste tu Wikipedia después de eso pausa porque hace 8 días que no tenías computadora después de todo no 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 fuiste un pelele en ese programa no tenías datos a ver Luis cállate y escucha que culpa tiene el madridismo y la historia del VAR y de los árbitros y de Franco y la chingada con la pésima marcación de Cancelo y la pésima marcación de Kunde que dejaron entrar a Bellingham en el tercer gol y a Lucas Vázquez solo para el gol del empate que pinche culpa tiene el madrid que Xavi se ponga que no sea ridículo Xavi es un ridículo Xavi es un ridículo a ver el madrid se equivocó en el gol Lurin se equivoca en el primer gol del Barça claro que se equivoca para mí hay falta de Cristian pero se equivoca y nadie lo dice eso si no porque uno hace un análisis futbolístico escucha la puerta es un ridículo lo sabe perder señor que explique los 7 puntos 6 millones que le dieron a Negreira 10 segundos más fíjate no va a entrar en el aire se volviera a repetir se volviera a repetir el partido el Real Madrid lo ganaría lo que pedimos es que lo haga escucha que lo haga con transparencia que no queden dudas eso es lo ganaría otra vez escucha Gerardo escúchame por Dios es superior hoy el Real Madrid eso es objetivamente pero lo que se pide es transparencia y que no queden estas dudas se quejó Guardiola el miércoles cuando perdió con el Madrid de nada no del arbitraje no 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 Guardiola ahora sí reconoció en mi canal está la conferencia de prensa de Guardiola vela completa vela completa la voy a ver porque no es posible que siempre que gana el Madrid dicen que es el arbitraje alguien no le da valor al que el Madrid juega bien al fútbol y que tiene un espíritu indomable en ese sentido no 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 hay una gran diferencia de cómo ganó el Madrid el domingo a cómo lo ganó en la mitad de semana sí o sea Carleto Angelotti y Víctor Manuel Mucetich no es Angelotti es Angelotti de entrada es Angelotti en América ganó un campeonato así con Mario Carrillo y los americanos se celebraron igual ya ves seguimos con lo mismo América Real Madrid no qué enfermedad sí porque no gana a ver porque no gana porque no a ver cómo ganó el Atlas cómo ganó el Atlas los campeonatos así tirados atrás de un coca tirándole la guiñones tirándose la furcha por Dios y no los criticas porque no te da el tamaño cerebral de criticar al Atlas porque no tiene importancia los equipos importantes siempre serán cuestionados por eso siempre Vélici fue cuestionado cuando los patriotas ganaban todo les pusieron trampas que si esto que si los balones que si la chingada por el amor de Dios reconozcan a los que son buenos a los que son grandes o puedes decir que Scotty Sheffler lleva cuatro torreos seguidos ganados en la PGA porque hizo trampas con los árbitros no me vengan con hay buenos y malos punto que tal compañeros de reacción en cadena un placer saludarlos desde el estadio azteca ya hizo la práctica el conjunto de Pachuca para afrontar el partido de ida de la Champions Cup ante el conjunto de América llegan los tusos motivados para este encuentro saben que pueden conseguir un gran resultado además de que en el partido de temporada regular de la Liga MX el profesor Guillermo Almada terminó por darle descanso a algunos jugadores importantes para que llegaran al 100% en la parte física para este compromiso también destacó que no considera que Pachuca tenga una paternidad ante el equipo de las Águilas y es un técnico pasional y aunque ha sufrido varias expulsiones él sabe que seguirá manteniendo esa esencia como entrenador y no importa si lo expulsan o no ya que lo relevante es lo que hacen los jugadores dentro del terreno de juego así que con esto Pachuca ya está listo para afrontar este compromiso justamente este martes en el Coloso de Santa Úrsula ante las Águilas de la América así la información desde el Estadio Azteca es algo que nos tiene tranquilos y lo más importante pasa por los futbolistas dentro de la pantalla porque estamos afuera nada podemos hacer en el momento de juego más allá de transmitir alguna orden o transmitir cosas porque lo mismo que hacemos con los árbitros lo hacemos con nuestros futbolistas transmitimos cosas porque es una manera de sentir el fútbol y bueno vuelven a seguir somos apasionados me dio taquicardia aquí en mi reloj me sacas de no tú me das taquicardia güey o sea me das taquicardia una invitación a que nuestro canal de YouTube se suscriban a que nos sigan también en nuestros podcasts en la plataforma de Revolver para Estados Unidos estamos creciendo Reacción en cadena oye que suscriban que le pongan like que lo compartan Revolver y que le manden que le manden una cosa es que ahí están todos te lo lleva te lo manda Spotify iTunes oye hablando de Apple antes de despedirnos va a comprar el mundial de clubes ¿Quién? Apple en exclusiva Apple TV ¿Ah sí? Eso ya es matarlo pero bueno y eso pasa Pásenla bien God bless America oye Luis quédese con mañana nos cuentas cuando esté el partido de Pachuca las historias del Godín no yo este domingo gracias estaré en el juego juegazo aquí en la Ciudad de México Rockies ante Astros de Houston juegazo muy bien gracias no sé la verdad Jimmy se sumó antes a la conversación pero vemos lo trabajamos con gusto nos vemos adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.